A partir del 1 de diciembre, la empresa de autobuses foráneos ADO arranca operaciones de la nueva ruta Ciudad del Carmen-Tampico-Madero, con la cual se espera poder trasladar a trabajadores petroleros y familias al sureste del país. De acuerdo a las estadísticas, 49.5% de vacacionistas en México viaja en autobús, una cifra que permite colocar a este medio de transporte como el segundo más importante para el turismo de Madero. Esta línea de autobuses tendrá una salida diaria y recorrerá una distancia de 1.150 kilómetros, facilitando el traslado de los usuarios. Así lo dio a conocer Hilda Elisa Díaz González, gerente comercial de ADO en la zona. Hoy nos complace mucho ser parte de las iniciativas del gobierno municipal de Ciudad Madero y de su alcalde, ciudadano Esdras Romero Vega, al inaugurar la nueva ruta Tampico-Madero-Ciudad del Carmen-Tampico-Madero, que dará servicio desde aquí mismo a la sociedad maderense, a los trabajadores petroleros y sus familias. En su mensaje, el presidente municipal, Esdras Romero Vega, puntualizó que la parte medular de la importante sinergia entre su gobierno municipal con la empresa ADO, tiene como denominador común el que cientos de trabajadores, muchos de ellos maderenses, laboran en aquellas latitudes para elevar la calidad de vida de sus familias y fortalecer a la máxima industria nacional. La apertura de esta nueva ruta de autotransporte de la empresa Autobuses de Oriente representa una gran alternativa para quienes viajan al sureste por negocios, trabajo o esparcimiento. Madero-Ciudad del Carmen es una conexión clave en materia de competitividad regional. Es un servicio indispensable para el desarrollo socioeconómico del país y ADO es claro ejemplo de lo que hoy comentamos. En las imágenes Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 9.